Se han ido de polvo y nos vamos a ir. Asaltos con armas de fuego a unos delincuentes armados en territorio de la policía estatal. Para muestra un botón, o mejor, va en los videos que nos hicieron llegar a la redacción de las noticias. Veamos cómo operan estos delincuentes. En esta imagen observamos, realizan el recorrido en un vehículo. Ven la oportunidad, se estacionan y corre el enroló.